¡Ah! ¡Ah! ...imágenes del dron de Canal N sobre la vivienda de la familia Humala Heredia, en este caso, en el momento de la salida, esa atropellada salida llena de medios de prensa y gente que manifestaba su apoyo. ...en este caso, salieron de lleno de fewer de menos que su negronca, el Dr. Canales Pony ha podido captar esa sináxina en vez de que lo ha hecho. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!